Ayoka es la red internacional de emprendedores sociales más grande del mundo. Es una organización social que nació hace casi 40 años en la India, de la mano de Bill Drayton, que es nuestro fundador. Y lo que busca Ayoka es encontrar emprendedores sociales que tengan una idea innovadora y que esa idea genere impacto social, pero a la vez genere también un cambio sistémico. Para Ayoka, un emprendedor social es una persona que tiene una idea innovadora, creativa, que lo que produce es un proyecto con alto impacto social y ambiental, una idea que también es replicable y escalable. Y nosotros buscamos en los emprendedores Ayoka que puedan ser un modelo para la sociedad, un modelo que inspire desde la creatividad y desde también la fibra ética. Ayoka busca emprendedores sociales, miembros que sean líderes de cambio en sus sectores. Para nosotros un líder de cambio es una persona que tiene cuatro características principales. Una es la empatía, la capacidad de conectarse con un otro. Otra es la capacidad de trabajar en equipos ampliados. Ayoka habla de equipos de equipos, cómo yo desde mi organización social me conecto con equipos de empresas y de gobiernos para trabajar juntos por el bien común. Otra habilidad es la habilidad del liderazgo. Cómo soy un líder colaborativo, un líder que hoy soy líder yo porque hablamos de emprendedorismo social, pero mañana es líder Fundación Paraguaya y pasado una empresa y así vamos co-creando bien común. Y la cuarta característica que buscamos en nuestras comunidades es la capacidad emprendedora. Y cuando digo capacidad emprendedora no es solo el crear un proyecto social, sino esa habilidad de hacer que las cosas sucedan y de ser personas que vamos contagiando a otros para no solo quedarnos con las buenas ideas y no llevarlas a cabo. Para Ayoka es muy importante seguir haciendo crecer nuestra red de emprendedores porque creemos que son las personas que están trayendo las mejores soluciones a los problemas más apremiantes que existen en el mundo. Hoy Ayoka cuenta globalmente con 3.300 emprendedores sociales. En Latinoamérica hay mil de ellos. Y lo que hacemos año a año es elegir en más de 90 países estas personas que puedan aportar con proyectos innovadores al bien común. Por ejemplo, Miguel Ángel Luengo, un emprendedor social español de Ayoka que creó Malaria Spot, que es un app, un juego que uno se puede bajar en el celular que lo que hace es ayudar a un médico que está tratando de detectar casos de malaria en el mundo a hacerlo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hay mil personas que están jugando sobre una misma muestra. La muestra es la foto de una muestra de sangre de un microscopio. El juego te pide encontrar ciertas manchas dentro de la muestra y con los resultados se está ayudando realmente a un médico a salvar una vida porque en un quinto de los casos de malaria en el mundo las personas mueren porque nadie los detecta a tiempo. Ayoka cuenta con una red muy amplia de emprendedores sociales. Son 3.300 en el mundo. Y lo interesante es que juntos conjugan una red muy importante de conocimiento porque los emprendedores sociales de Ayoka se dedican a muy variados temas salud, educación, discapacidad, medio ambiente. Hay emprendedores en México que están trabajando muchísimo con lo que es los negocios inclusivos, los negocios sociales. Cómo un emprendedor social puede acercar comunidades que están vulneradas a empresas y crear cadenas de valor donde se genere más dinero para las personas que menos tienen. Por ejemplo, con la empresa Danone de Lactia, un emprendedor social de Ayoka que se llama Carlos Cruz, logró que muchas mujeres que estaban desempleadas de barrios súper pobres de EFE pudieran trabajar vendiendo productos de Danone en barrios donde la logística de Danone nunca llegaba. Entonces es encontrar dónde está el desafío social y cómo juntos podemos crear soluciones colaborativas que aporten siempre al bien común. Desde que venimos a Paraguay todos nos mencionan Fundación Paraguaya y a Martín Gurt. Para nosotros es un caso de un líder de cambio y Fundación Paraguaya es una organización que realmente va cambiando paradigmas y va cambiando sistemas y es lo que nosotros buscamos en los aliados. Así que estamos convencidos de que desde Ayoka queremos trabajar con Fundación Paraguaya y sabemos que es un aliado clave a la hora de volver a Paraguay y desembarcar con los emprendedores sociales de Ayoka. Absolutamente querríamos aliarnos con Fundación Paraguaya. Después de 30 años de trabajar con emprendedores sociales, Ayoka desarrolló nuevas líneas de trabajo porque vimos en los emprendedores sociales ciertas características que les comenté anteriormente que tienen que ver con la empatía, con el trabajo en equipos ampliados, con un nuevo liderazgo más horizontal y con la capacidad emprendedora. Y lo que nos preguntamos en Ayoka fue cómo hacemos para que toda la sociedad desarrolle estas habilidades. Con 3.000 emprendedores sociales en el mundo no vamos a lograr solucionar todos los problemas que existen. Creemos que todo el mundo tiene que ser un agente de cambio y esa es hoy la visión de Ayoka, que todos podemos ser líderes de cambio. ¿Y cómo hacemos eso? Estamos enfocándonos mucho en la educación, educación primaria y secundaria. En la primaria estamos enfocándonos en el desarrollo de la empatía y estamos buscando escuelas que tengan un tipo de pedagogía innovadora que ponga al centro el desarrollo del individuo, el desarrollo del ser. Y que uno cuando es bebé es muy empático. El ser humano nace con la empatía como una habilidad innata, pero luego se va durmiendo. Entonces queremos que la educación rescate esas habilidades socioemocionales que nos van a hacer líderes de cambio en nuestra adultez. Y además observamos que en el 80% de nuestros emprendedores sociales algo sucedía en su adolescencia, en su juventud, que les hacía hacer ese clic, en darse cuenta que ellos venían con una misión al mundo y hace que se vieran a sí mismos como transformadores natos. Entonces, por ello creamos un programa para jóvenes que lo que busca es poner a los jóvenes a cargo. Que los jóvenes se vean a sí mismos como líderes de cambio a través de actividades que los transforman, a través de ver que pueden ser ellos transformadores de la sociedad en la que viven, conociendo a emprendedores sociales y conociendo a otros jóvenes no solo de Paraguay y su propio país, sino también de otras áreas del mundo. Y luego también buscamos que las empresas y los gobiernos se acerquen al emprendedorismo social. ¿Por qué? Porque los emprendedores ya tienen soluciones muy buenas para problemas sociales. Entonces, qué mejor que las empresas y el Estado puedan aprender a los emprendedores sociales y que juntos generen soluciones transformadoras. Ayoka comenzó eligiendo emprendedores sociales en Paraguay en el 95, 1995, que fue en los primeros años cuando Ayoka abrió sus oficinas en Latinoamérica. Y siempre los emprendedores sociales de Paraguay se eligieron en otro país. El panel de selección se hizo en Brasil o se hacía en Chile o en Argentina, pero nunca caí. Y este año es la primera vez que hacemos un panel de selección de emprendedores sociales en Paraguay. Para nosotros, creemos que hay una oportunidad muy especial en estos momentos en Paraguay en donde queremos reactivar la red de emprendedores. Hoy Ayoka cuenta con 14 emprendedores sociales en Paraguay, pero que fueron elegidos hace mucho tiempo. Lo que queremos es buscar nuevos y reactivar para poner al servicio no solo la red de emprendedores sociales que hay en Paraguay, sino poder conectarlos con otros emprendedores sociales de toda la región. Así que estamos muy entusiasmados de poder reactivar Ayoka en Paraguay. Y nuestro pedido y la razón del evento hoy es conocer a la comunidad emprendedora, a la comunidad de organizaciones sociales, de universidades de Paraguay, para poder comenzar a trabajar juntos y pensar juntos cuál es la mejor manera de desembarcar Ayoka nuevamente en el país. Y al final la idea es poder abrir las puertas de nuestra organización a la comunidad paraguaya para que juntos podamos trabajar en pos de un mundo lleno de líderes de cambio. Para todos aquellos que quieran conocer más de Ayoka, pueden visitar nuestra web que es www.ayoka.org. Además nos encuentran en Facebook como Ayoka Argentina, aunque la oficina de Argentina también es para Uruguay y Paraguay. Y pueden buscarnos en Twitter con Ayoka Art. Y además ponerse en contacto aquí con uno de nuestros emprendedores sociales que es Agustín Carrizosa de la organización CIR. Él es nuestro embajador aquí, por cualquier tipo de contacto nos pueden escribir. Y también hay un mail que es info.ayoka.org. Les bienvenido los mails para pedirnos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!